Ya comenzamos con las temáticas y las enfermedades Al final de todo porque ya me entran mis ansiedades Vengo aquí, ya me pongo el filo porque tengo edad Para matarte, dale, porque no te darte Tengo ya locura para estrangular, sí Estoy enfermo un poco pero al final de todo Tengo mis enfermedades para darte y darte porque estoy inmortal, sí Soy una enfermedad mortal sin igual Porque salgo de algo natural Soy el Alzheimer porque al final me quedo de olvidar Haciendo esto soy el flow maldito porque soy como el ébola No tengo un mito porque soy así, no desperdito Porque al final de todo me quedo tranquilo, sí Estoy una enfermedad como 2020 que no vino a tratar Como este 2020 nos vino a marcar con el corona Que no podemos ya ni pronunciar, sí En este confinamiento porque ya me siento un poco violento Siento aburrido pero al final de todo sigo el movimiento Vine a creer con este momento y al final de todo ya vengo a matarte Las enfermedades y al final de todo me dio a comer Sigue Ok, ok Dice que tiene el ébola pero eso está en tu pensamiento A veces quisiera escapar de esta realidad Un poco violento también Volar es en un jet o en una enfermedad Algunos nunca van a poder detener mi velocidad Hermandad La policía busca la maldad Esta vida tiene que cambiar Esta vida está hecha de un cóctel Pero también creo que quieres tener un cel o un excel Elige lo más fácil y el camino a la cárcel El reloj Pero tienes que el Alzheimer Eso es un problema Pero no creo que puedas con él Ella era mi enfermedad Pero ella cambió Tranquila Era un vicio El alcohol, la codicia También el amor, el odio, la seducción La alegría Sabía que tenías en sus manos las caricias Él, tu hermano, vino a este planeta a experimentar Viajar, navegar, volar, trafegar Pero construir miles de bacterias y rezar De algo vas a sufrir, reír, morir, probar Llegarás y no descubrirás que tenías razón O un poquito de pesque Llamada a ganar, ganar, doblar Lle Lle Bien Entramos ya tranquilos porque estoy consciente Porque dice que se le volan en este Y al final de todo con tu subconsciente Dice que todo viene de la mente Y si Escucha Se termina la base otra vez Sigue, sigue Ahí está Ahí está Lle Yo lo he escuchado Lle Déjale, déjale pues Otra, otra, otra Dice que, que, que Vamos a ver si esta es El minuto de respuesta Vamos a ver si esta es Lle, respuesta, respuesta Lle, dele Esta es Bitmosfera Vamos, vamos Sí, sí Lle pues, Lle Comienzo Espérame Ya, ya, ya Ya me empiezo a desquiciar Porque soy un loco tonto Porque tengo ya los micrófonos Porque esto siempre Y ya de tono Haciendo ya el estilo Porque yo soy un mono Y al final de todo Como un mono Porque hay desmal Esta edación O ya no yo traición Porque al final Tengo una enfermedad Como un celestial Se me corta todo No escucho nada Se corta un poco Se corta No sé Se corta Dice es que eres celestial Pero es letal La condición Alguna es leve Y otra es gravedad Pero Estamos dañando un poco Los organismos Y los tendones Estás consciente De esas fracturas Tendones Tardarás meses En recuperar Un poco De tus condiciones Los doctores No pueden curarte Los sentimientos Daños físicos Y mentales Víctimas mortales De esta pandemia Y infectados Buscando Elaborando Diciendo Que es un virus Aprobado Yo me inyecto Amor Pasión Esperanza Batalla De paz Constancia El cuerpo Se desprende De mi alma Dele No se escucha Dele Dice Ya Ya Dice que al final Batallas con tu alma Pero yo tranquilo Que ya vengo en calma Con este flan Maldito Y al final de todo Me voy a la atmósfera Porque si Soy de otro planeta Soy externo Terrense Como este cometa Porque soy una enfermedad Que viene para matar A toda la humana Y extinguirla Sigo sin Bueno Sigo sin escuchar nada Creo que Ya le está dando mal Ya Ya malos efectos Se corta Se Yo no escucho nada Ahorita Yo escucho bien Hasta ahorita Voy escuchando la base Se corta quizás Se corta No escucha Nada Si 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 Peggy Otro tema Lava 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 Ya 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 Dice Veamos si me sale a mi pues L Ya te calla, es deporte Porque vengo a esto, coño, a mi porte Porque tengo nada, soy el deporte más bonito Que no como el fútbol, porque sí Vengo con el flaután porque soy el bestbolista Porque al final de todo vengo a batearte Porque no soy como Batista Vengo a sentarte de tres como Lebron James Tengo el emblema Saint En el doble tempo me trabo un poco Pero al final de todo soy como Federer Vengo a ganar en este estilo Porque tengo el béisbol más tranquilo Porque solo es el continuo Vengo a matarte de tres en el estilo Ya sé, tiro la flecha, sí Pago mecha, no sé qué más decir Pero el deporte viene con el niño Porque hago la boda, sé Soy como el mágico González Yo voy a vencer El deporte viene porque al final de todo Siempre va a ganar, sí, así Cariño, te hace por eso Lo gana porque soy el cero El deporte ya porque fue el pedaferro en cero Soy como el básquet El seto de vez con el mate Y te dejo de cero Siga Siga porque escucho mal Ok, 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 ok Dice que eres un González Pero no puede ser porque no creo que tengas ningún rival La vida es un juego que apenas empieza Conoces voces Yo te aconsejo que no te canses Intenta caminar, trotar, avanzar, volar Hasta que lo alcances Viene detrás el miedo Y muchos perdedores Gasta tu energía en el póker Apuesta mejor las cartas del Joker Esta es una película como Harry Potter Un toque fino Puede ser un rider como clandestino Busca la calidad de Messi Kaka o Ronaldo Anda caminando Inventando El fútbol Es un amor Que voy amando Llegaste al jaque mate ¿O te mato? Soy el mejor del mundo ¿Qué te pasa? El Mundial 2006 Es el mejor recuerdo De los mejores Mesas práctica Sal de tu casa El hip hop vino Para tu raza El descenso Es el tiempo Hasta de tu amenaza L No se escucha Nada Se corta Acabo de perder la conexión Y volvió a conectar L Yo estaba Jateando Cuál base Creo que puedo Creo que puedo hacer algo Creo que la puedo poner aquí Para que no se trabe Porque creo que es la conexión Y si pongo la base aquí Y empiezo a darle Creo que me puede funcionar La de triple tiempo Decía Triple tiempo Doble tiempo Cualquiera pone ahí Una de doble tiempo Sí ¿Me escucha? ¿Por qué no he escuchado? ¿Me escucha? Sí, hoy sí Pregunto si me escucha Porque vengo ya tranquilo Hago esto Ya que en el vinilo Porque empiezo Yo voy Porque esto Sigo ya bien tranquilo La temática Era Porque yo soy Como el ciclismo Al final de todo Voy a dejarte ya tirado En el piso Porque sí Voy a hacerte como un amo Pirlo Siempre voy a hacerlo Como el ritmo Ritmo Porque ya vengo ya Y lo con el doble tempo Hago con este Dreamland kingdom Sí Me quedo sin Al final de todo Te diré La tirolina Porque esto siempre Es tranquilo Subo Y mi deporte Es una tarima Sigo agarro Ya enfoco Porque soy el fútbol Ya me vuelvo Loco Porque desenfoco Yo ya provoco Haciendo ese estilo Que me tiene loco Y al final de todo Soy béisbol Yo te bate O porque esto El naipo Yeah Te disparo Punto a fuego Y no es de la frente Ya tiro la flecha Pa' ganarme Echa Porque todo Esto ya que siga Mi brecha Haciendo estilo Porque pongo el estilo Para final de todo Ya me tranquilizo Sí Sí A ti Porque esto Porque al final Yo te despenestro Soy como Espa Como Porque al final De todo Te dejo Siento a cero Como Ya Brasil No puede decir Porque yo tiro Ya el proyectil Porque ya en este estilo Y antilo Porque siempre me Tranquilo Porque no La fil Sí Me siento mercantil Porque al final De todo Te dejo Ya difícil Porque esto Pa' tan fácil Que me siento En el municipio Como una atracción Como en la canción Como una traición Como esta obsesión Que yo te vas Que ir haciendo Al final De todo Me siento Lebron Yeah Ya no sé Que coño Se quedó Tranquilo Porque me quedo Sin aliento Y le digo Que ya usted Ok Ok Sigo Sigo Siga Comienza la base Otra vez ¿Quién va? No se escucha Dele Aquí no se escucha Yo la pongo Dele ahí Sí Sí Porque no No se escucha Chivo Chivo Es la otra Es la otra De doble tempo La que acabo de poner La otra La otra Sí Esa 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 Chévere Chévere No te escuché Nada Dijiste que era Lebron James Pero yo creo que eres un oportunista Ok Muchos payasos queriéndose reír Las hubs Para pensar Y este mundo Seguimos De terceros Redes sociales Insociales Viciados Tengo que seguir de pie Porque soy un vencedor Campeón Soy un Rocky El dinero Eso no es para mí Pero ¿Quién quita que lo pueda conseguir? Yo No me Escondo detrás De los sustos Un gol Era lo mejor Hace tiempo Que lo dejé Hace Mucho Que lucho Por respirar De nuevo Entero Primero Camino Hacia la muralla China Pero yo soy el primero Y dijeron Que yo era bueno También Juego un poco Pero A eso le podés llamar juegos Pero yo soy un killer Instinct Yo soy FIFA Yo soy Residente Yo conozco los primeros En este país No existe Pirlo Porque yo soy gente Que mató De un juego Entero No quiero La política basata Que no deseo Pero se metió En esta base Aprende a usar El sistema De nuevo Entra a YouTube Y busca A lo mejor Que puedas encontrar Tú El tiempo A veces Puede hacer Que este tiempo Te dejen En el tiempo muerto Ya me cansé Oh Escrita Sí, escrita Porque sí Ahí lo acepto Él pues Última La última Libre ¿Cuál? ¿Cuál ponemos? La de toques De Alcazone ¿Cuál es esa? De toques Coner Va ¿Tú crees que me ponga? Esa voy a poner Yo de aquí Y pone Chivo Última Última Cerramos ya Chévere Dele pues Escucha la base No Dele usted Última Y cerramos Última Para darle Frente a frente Porque esto Yo le pongo Mente Porque aquí Dice Que no soy El referente Para que entiendas Que yo entro En tu subconsciente Y al final De todo Dice que yo No soy El Porque tengo Aquí Tengo yo Aquí El frenesí De los Yo aprendí No soy De los 90 Pero que pasa Y así Sí Yo tengo El estilo Bien tranquilo Yo entro en el Boomback Y me quedo Bien tranquilo Sí Porque yo soy Barritino Y al final De todo Entro y lo Asesino Porque no soy Asesino Sino que yo Decino Porque tengo El estilo Que ya es Dito Y al final No sé Ya no sé Quién seré yo Pero me dice Que yo tengo El estilo Como KCO Y al final De todo Yo sé Lo que va a pasar Porque tengo Las métricas Que te van a matar Y al final De todo Yo te voy A desgallar Porque frente a frente Dime eso Que vas a pensar No sé Tira la mano Para abajo Dice que es réplica No sé Que tiene Ya no tiene trabajo Pero al final Todo Yo sigo Las palabras Porque veo Y se mueven Y siento Que es como Una obra Porque dice Me Porque no sé Qué Porque este estilo Ya lo tengo Desde que Yo empecé No apague La cara Fue Que tengo Y el estilo Y me improviso A la vez Me quedo Sin aliento Me trabé Un poco Pero yo sigo En el momento Y al final De todo No tengo El doble Tempo Pero para usted Ya se acabó Su tiempo Está bien Está bien Está bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Es la base Que dice Escone De toque Mejorada La primera Que le mandé Ey Esa no la bajeo Pero Instrumental Decía ahí Si la puede La puede La voy a volver A mandar Otra vez A Instagram Chivo Chivo Para que la vaya Viendo ahí ¿Cómo se llama? Aquí la pongo Dime solo El nombre ¿Cómo se llama? Llama Solo dice Instrumental Escone Versus De toque Mejorada Mejorada Ah ya Creo que sí Tres 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 minutos Tres A ver Ya se me olvidó Lo que dijiste Brother Creo que dijiste Que soy de los mejores Eso es lo único Que te escuché Campeones Pero Está bien Ya llegó Tu final Del tiempo Este momento Este momento Es único Así que La pandemia Creo que va a quedar Como un recuerdo Estúpido Todo el tiempo Toda la gente Está muy Consciente De esto Que todos tenemos Estamos mal de la mente Pero Lo único que recuerdo Es Cuando Estábamos En la libertad Éramos libres Y ahora Vivimos Encerrados Como sociedad Los animales Siempre fueron libres Y ahora están En su Habitat Nosotros somos Los intrusos De este planeta Entonces Vámonos Porque no Nadie nos Respeta Los seres Humanos Somos los Que matamos Dijiste Que eras Un extraterrestre Pero Yo creo Que También Lo soy Así que Eso es Lo único Con lo que Hoy Me voy Y Muchas gracias Brother Porque Batallamos El día De hoy Chévere Ahí estamos Me llega Gracias Chivo A ver Cuando Ahí Hay que seguir Practicando Igual yo Ahí no Hay que Seguir Echándole Ganas Después De Confinamiento Hay que Quedar bien Un día Hacer una Quedada Si Otro día Hay que Hay que Ver La otra Semana Chévere Déjale ir Chévere La otra Semana Chivo Ahí bueno Vemos Hay que seguir Practicando Ahí por Para que Comencemos Sí Chévere Gracias Nos vemos Gracias a ustedes Chévere